como viene de aca es lo que pegan en las cifras si mira eh porque aqui se forma en la camara el color eh aqui a lo que forman el vidrio y el acero ese tu tambien estas con el color ahorita salgan del camino por ahi pero salgan del camino espere si se lo ve pero todo eso estoy seguro que todo eso fue planificado eso no fue eso no fue teoria de la eh como es si 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 si